¡Hola, abuelito! ¿Qué haces? Nada, mijito. Aquí esperando una llamada. ¿Y eso de quién? De su tía Adriana. No la entendí bien. Lo único que recuerdo es que me dijo que chateábamos hoy a las 4 de la tarde. ¡Ay, abuelito! Pero eso no tiene nada que ver con el teléfono. Ven, te explico. Chatear significa conversar en inglés y es el término que se utiliza cuando uno se comunica con otra persona con mensajes escritos instantáneos. Es como una conversación, pero escrita. ¡Vamos al computador y te muestro! Mira, abuelito, los programas para chatear utilizan tu dirección de correo electrónico para comunicarte con tus contactos. Por eso, casi todos los servicios de correo electrónico tienen su propio programa para chatear. Uno de los más conocidos es el de Microsoft, que se llama Messenger, y otro muy popular es Yahoo Messenger. Pero en este caso, como mi tía y tú usan cuentas de correo de Gmail, vamos a utilizar el programa Gtalk. Después de que instalemos el programa, tenemos que configurarlo con tu cuenta de correo electrónico. ¡Listo, abuelito! Ahora lo que tienes que hacer es agregar contactos. En este caso, a mi tía Adriana. ¿Sabes cuál es su dirección de correo? Es adrianamartinez.com Bueno, abuelito, ahora esperar que mi tía confirme para que puedan chatear. Mijito, y si quisiera chatear con personas que tienen correos de otros servicios, ¿cómo hago? Existen varias opciones, pero una de las más conocidas es eBuddy.com, el cual se ejecuta directamente desde una página web y no necesitas descargar nada al computador. ¡Abuelito! Mi tía acaba de aceptar tu solicitud. Ya puedes chatear con ella. Solo tienes que hacer doble clic sobre su nombre de contacto para seleccionarla y luego escribir un mensaje en el cuadro de conversación. Muchas gracias, mijito. Ahora puedo estar en contacto con su tía sin tener que pagar llamadas de larga distancia. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.